Bueno, y a la gente de YouTube, hoy estamos en el nuevo año del segundo capítulo de la serie de Quimbo Carreras. Bueno gente, jugamos un par de partidos fuera de cámaras. Bueno, grabé, pero se me... no, se me grabó a la mitad del video, bueno. Así que jugué solamente partidos, no hice nada más. Lamentamos informarle que decidimos retirar nuestras ofertas por Alberto Peñalada debido a que no recibimos una respuesta de tiempo por... ya no estamos interesados en Alberto Peñalada. Atención al Real Club Salta de Virgo. Bueno, gente, este es el segundo capítulo. Perdón por no haber subido el otro. Si quieren subo un video que tengo cortito, pero no daba. Aparte, los partidos fueron horribles. Uno empate y otro perdí. Jugó muy mal mis jugadores. Demasiado mal jugaron. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Pero qué pasa? Que no sé. El alquero lo tengo que cambiar. Acá tengo el ademo. Hay que negociar. Comprar. Ahí está. Hola, qué bueno ya. Ah, y en el capítulo que no grabé, también negociamos de vuelta con Ledesma. Otra vez nos dijo que no. Bueno, no nos dijo que no, nosotros tuvimos que rechazar porque no teníamos la plata suficiente. Eso fue la que nos mandamos que estuvo sin plata. Pero ahora podemos y yo ya sé que quiero cambiar a un arquero. Cambio al jugador. Por tiro. Bill Foster, que es el que ataja. Vamos a venderla de Batchman. Y unos tres más. 5.960. 5.960. 5.960. ¿Qué es esto? Réplica. ¿Qué es esto, bro? Réplica. ¿Qué es esto, hermanito? Hermanito, ¿qué es esto? ¿Qué te crees que es un equipo millonario? ¿Qué es esto? No tengo más, en serio. Y Batchman. Y proponer una cláusula de venta. ¿Sabes? Un 25. Ni idea. Lo siento, quiero... Ah, bueno... Bueno... Buah... Voy a cambiar la plantilla Lamentablemente la tengo que cambiar Y jugar a veces son muy malos A veces se juega en la vida Voy a cambiar cualquiera por cualquiera Sar Este lo voy a sacar Lamentablemente la tengo que cambiar Bueno gente ya cambiamos bien nuestra planilla Ahora vamos a jugar un partidito Oh dios el partidito donde esta Tom Cleverain por 9 Antes de ver si vendo Tom Cleverain Quiero ver si esta en mi plantilla Cachar jugues de los fuegos capoe Dawson femenina pereira de ney ruena Todo de chavo obviamente si 9 millones Obviamente que prefiero esos 9 millones Los quiero Los quiero Eh para que salia el pipa Por favor Ah no la verdad es que tengo que hacer esto Este quiero ganar Quiero por esto Obviamente Eh Fiorentina Ya vamos a negociar Unos Lo voy a pedir 10 Lo voy a pedir 10 Lo voy a pedir menos Unos 10 O 9 500 10 10 10 10 10 Porque Quiero guías Por ahora Después vemos Guadalupe Marabolis Esto no Esto no ve la cara 10 10 10 Ah no Que 19 10 10 10 10 Queremos a Claire Pero es lo máximo Que estamos dispuestos A pagar ¿Vos que te crees? ¿Vos que te crees? Hermano No Solamente que no Bueno Pero no Vamos a hacer buenos Sin amorar 8 500 9 500 9 500 9 500 No voy a bajar De 9 500 Que va a aceptar 9 500 Porque son 500 más ¿Vos que te crees? ¿Vos que te crees? ¿No? ¿No? No 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 Mejor quiero el arquero Un arquero Ah, quiero ver, bufón Mira como se ha escrito bufón Pero Gianlui, bufón Si, era como lo suelen escribir A Gianlui No puedes contactar al jugador Retira Te he retirado What the fuck Le desmo otra vez Igual Otra vez le desmo El tema que otra vez Ahora que no me deja Vamos, vamos, vamos Vamos por Armani Por favor Porque Si no Armani Es Andrada Perdón que lo diga Pero si no me da Armani Andrada ¿Quién es este? ¿Quién es Armani? Yo quiero a Armani Armani ¿Quién es este señor? Yo quiero a Armani Tengo a Armani Tener a 32 Perfecto Lo voy a ofrecer a Armani Todo lo que tengo Porque Ay Armani Por favor Ojalá que Ojalá que Ojalá que Se puede Ojalá que Ojalá que Sí pueda ser Armani Ojalá que Sí pueda ser Ojalá que Sí pueda ser Armani Ojalá que Pueda ser ¿Como es que 1,469? Eh, no No, no, no Ignacio Puceto, 12.000 Si quieren, yo no voy a subir de toda mi plata No voy a subir de toda mi Un portero lateral Y un medio Buscar, traer un portero Un mediocapista, tengo Uno que valga mucha plata Sion, dijo Mediocapista o porteros Este Abud Doucoure Abud Lleu Doucoure Oh, por Douncoure Chao Douncoure Perdón, pero chao Douncoure y ahora ya me deja negociar con Armani que interesante que es esto mi primera negociación con Franco Armani gente por favor Armani venía al Watford Armani por favor por favor discutí un puesto en el club obviamente le voy a ser esencial no pienso dejar atajar al otro arquero nunca más en mi vida lo voy a dejar atajar porque obviamente ya está Armani y no necesito al otro arquero esencial obviamente teniendo en cuenta al otro jugador del equipo él quiere ser intocable todas las semanas a menos que esté lesionado por supuesto genial mi cliente está peligroso armani o no В Todo lo que quiero en 3 años Y va todo lo que tengo la hora Debo subirlo a 50 No, 100, 100, 100 Le voy a dar 100 El tema lo que le tengo que pagar Es su primo Le voy a poner 100 107, no No, perdón Le voy a poner un 50-50 Yo creo que un 50-50 Está bien Acá también Porque acá también quiero ponerle O sea, acá también O sea, lo que quiero quitar es que se vende 55 55 No estoy viendo, ¿no? Ok Ya está No, perdón Es una oferta junta Eh, no puedo hacer ¿Qué? ¿Tenemos a Armani? ¿Lo encontramos acá, Armani? Y Foster sale A la casa de su mamá A llorar Mira quién está acá Chao, Foster Starmani Vamos, ahora sí Ahora por fin Una cosa decente Bueno, después voy a tener muchas cosas más decentes Pero ahora voy a tener que simular días A María Patres Lo detrás es Ya, recuerdo que ¡Torquillo! ¡Torquillo! La letra me informar Que decidimos retirar nuestra oferta Por si no se gustó Debido a que no recibimos una respuesta a tiempo No me interesa Yo quiero jugar este partido con el Armani ¡Armani! ¡Armani! Ok, gracias chicos Vamos a empezar con las preguntas ahora La letra me interesa 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.